Borom, 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 si hay guita china, primero yo, a la cola compañero, que primero en la fila con el babuelo al cuello está Huguito Conducción, acepto yuanes, peso y dólares, hasta bitcoin acepto. Lo que no acepto más, Diego, ¿sabes lo que no acepto más? Ajusta el bolsillo de los trabajadores, así que exigimos al próximo gobierno paritario de 180% más un bono de un palenque, un millón compañero. ¿Por qué no hacerlo ahora, por ejemplo? No, pero ahora estamos en una situación que lo que tenemos que exigir es la democratización del espacio. Pero a la vez que exigen las democratizaciones, ¿por qué no piden a-hora? No, 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 porque estamos en una etapa de asamblea, tenemos que elegir los candidatos, porque no hay una síntesis. Por eso vamos a ir a una pasión. No hay uno que represente una síntesis. Ah, la síntesis. ¿Qué es una síntesis? Tiene que haber unas buenas pasos que ordenen en el campo popular. ¿A dónde se ha visto que las cosas se resuelvan a dedo? No, señor. Siempre competí en el sindicato camionero, porque soy meritócrata. Seamos democráticos, por favor. Mira, te voy a confesar que hay cosas en tu programa que me están empezando a asustar. Porque yo pido justamente transparencia, democracia, que cada uno presente su proyecto, que cada candidato tenga su estilo. Pero ayer haciendo Zapping, los vi haciendo una apología de la violencia que meló la sangre. ¿A qué se refiere? Me encerré de miedo en el dormitorio por temor a que vuelvan los días de plomo, la noche más oscura. ¿Qué pasó? ¿Ustedes promueven la violencia física? Mira, pero mira lo que hicieron ayer. A ver. ¿Por qué? No. El moñito es vida. No. 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 Es violencia pura. Tirando piña al aire. Pero esto es por favor. Falta el madrón a Quiroz. Con el chumbo en la mano. El patón Basile que bocceaba. Osvaldo casi se desgarra. Tiene que actuar Miriam Lewin. Basta de discurso de odio. Perdóneme que le diga esto. Por favor. No, 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 porque le pillas al aire. ¿Qué es esto? Es una apología de la violencia. Es que ya me la cosa. A usted le salió, sin embargo, una lista opositora. Pablo Moyano. Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decís que es opositora? Trae dolores de cabeza, disputa poder, tiene su forma propia. Bueno, llega un momento que los hijos son de la vida. Succession. Succession. La música de Succession. Acá hay una pelea por... El poder. Va a poder, en Netflix va a venir uno que se llama Los Moyano, o directamente Moyanos. Alguien lo va a hacer. Sí. Hasta el momento no me han disputado el espacio. Va de candidato en septiembre, dicen, Hugo. Bueno, por eso. En septiembre hay elecciones en el gremio. ¿Veo la serie de Succession? ¿Ve Netflix? Sí, la vi. La vi. Sí, veo. Veo. ¿Qué? ¿Le gustó cómo terminó? Pará, no es por qué. No, no. No es por qué. 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 Pongo en las redes sociales. En Twitter estaban todos poniendo, ¡ay, mirá cómo termina! ¡Echense la boca! Vean la serie en silencio en su casa. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo terminó? Y esperá, esperá qué día. Avancemos. Escúcheme una cosa. Bueno, está bien. ¿Usted a quién va a apoyar? ¿A Guado? Mire que... Mire que lo voy a provocar. Barrio Nuevo, que estuvo tantos años peleado con usted, tanta diferencia, ahora apoya a Guado. ¿Usted cuál es su candidato? ¿Tiene ya? ¿Pablo tiene, Hugo? No, no, no tenemos. No tenemos. ¿Poso vacante? Haciendo silencio prudente. No tenemos. Porque nosotros arreglamos después con el que llega. Pero Masita ya le mandó un par de regalitos a su gremio, ¿eh? Sí. Sergio Tomás. ¿Qué regalito? ¿Qué regalito es? Ganancias. ¿Cómo que no? Ganancias. No es suficiente. En el puesto puesto, más adicional. Hugo, finalmente... Tiene que haber más mimos. No es suficiente. No es suficiente. Hugo, regálenos finalmente una imagen suya. Seguramente hace caminatas en el country que ahí tiene usted. ¿Cómo se llama? Abril. En abril, los vecinos. Regálenos una imagen. Los teros. Usted va y vuelan los teros. Pato. Están con las bordeadoras. Y pasa Moyano. ¿Y? Los teros a las 4 de la mañana empiezan. Y no los podés calmar con diálogo y consenso. Un plan integral, como dice la reta. No, mesa de diálogo. No, ¿qué mesa de diálogo? No se tiente, por favor, Moyano. Sí. Pero tampoco les manda Madonna Quiró. La vez que se quedó a dormir Madonna Quiró. Ahí está. Eso le dio miedo. Fuego artificiales había. ¿Qué pasa? Fuego artificiales. No es la forma. Era... Salían del tero, volaban. ¿Y cómo fue la escena? Tiro al tero. Tiro al tero. Los teros son demasiado hecha pelota. A las 4 de la mañana ya empiezan a... Es aportable. No, no. Ahí está. Uh, no, pero... A las 4 de la mañana. Proceda, digo nomás. Proceda, digo nomás. Proceda, digo nomás. Proceda a Madonna. Hágale. Muy bien. Bueno, Hugo, muy linda la imagen. Escuchen igual al nuevo arzobispo, que en lugar de dividir, une a los argentinos. Sí, ya lo escuchamos, por suerte. Y lo único que le pedimos es que se hagan peronistas. ¿Tanto les cuesta? Se vuelven locos tratando de imitarnos porque dicen, ojo, que si no nos voltean. ¿No es más fácil que se afilian entonces? Es verdad. Se resolverían todos los problemas. Hacen todo de un solo color. Estaría bueno y divertido. Autopercibanse peronistas y afilianse. Ahí está, muy bien. Gracias, Hugo. Chau, compañero. Chau, compañero. Bueno.